Hola amigos, hoy tenemos aquí un Volvo y estos ya son americanos, son camiones que tienen esta nariz, que tienen esta parte del cofre adelante, son versiones totalmente para América y pues vamos a iniciar con este Volvo que es la versión BNL670 que la verdad está muy bien, vamos a encenderlo, vamos a escuchar la máquina, ya se escucha una máquina totalmente diferente, ya le puse pues algunos cambios y vamos a pasar lista de los cambios que le hice rápidamente, vamos a acercar a esta parte donde podemos hacer las modificaciones. Que es aquí donde se encuentra esta llavecita, vámonos, les voy a enseñar todo lo que le hice, mantenimiento, vamos a ver si lo reparamos, ah no, casi no tiene nada, ok, y vamos a checar esta parte donde le podemos agregar muchos accesorios y vamos a ver la cabina, la cabina se queda igual, la cabina viene así por default, también el chasis viene por default, donde le hice algunas modificaciones fue en lo que es la máquina, la máquina hay muchas opciones, tenemos Caterpillar, tenemos algunas opciones para ISX que es la Cummins, tenemos Packard también y por acá había una que después la vamos a probar que también es de una marca que se llama Detroit Diesel, aquí la tenemos, entonces pues yo me quedé con una de Caterpillar. Primero vamos a probar esta, la C15600, tiene 600 caballos vapor, que caballos de fuerza es casi lo mismo, hay una variación muy muy pequeña, pero podemos decir que se trata de 600 caballos de fuerza, 2779 N, o sea es muy buen motor, entonces yo le seleccioné esta opción que es la que está un poco más equipada, un poco más potente sobre todo, y en la cuestión de transmisión, la transmisión puse esta transmisión también, que es una EATON Fuller, que tiene 18 velocidades y también tiene retardador, que ya muchos me han dicho que utiliza el retardador, que utiliza el freno de motor, porque si no lo voy a desbalatar, entonces ya es algo, es un consejo que ya les he tomado, ya lo voy a utilizar más, porque si es cierto, voy a llegar un día sin nada. Y pues bueno, la cuestión de la pintura, esta pintura me gustó muchísimo, el color negro aquí, como con un chita, como que esto es un jaguar, no sé que sea, pero me gustó demasiado esto, está muy bien hecho, y aquí le puse en la parte de arriba, le puse la barra clásica, le puse dos códigos aquí, otros dos códigos acá, en algunos lugares me dijeron que se les dicen códigos, luces de emergencia o hasta licuadoras, ese de licuadoras estuvo genial, se me hace un nombre muy simpático lo de licuadoras, encender las licuadoras, aquí ya las tenemos, tenemos también los claxons, tenemos algunos detalles aquí que coloqué, algunos faros, también tenemos aquí unos faros que coloqué, equipé otro tipo de llantas, ya no puse las llantas que siempre ocupe, que siempre ocupo, y puse unas que se llaman elemental, entonces aquí también puse unos foquitos, y un diseño aquí interior donde vienen todas las banderas, eso también estuvo genial, estos retrovisores que se encuentran a los lados también están muy bien, nos van a servir ahí para checar la visión, y pues yo creo que con esto ya nos vamos a ir, encendemos esto, ya se ven aquí las licuadoras encendidas, las luces, todo se ve muy bien, entonces ya equipamos esto, y nos vamos a ir con este equipamiento, y pues vámonos, hay que ir a recoger nuestra carga, vamos a recoger nuestra carga, no le voy a pegar a contracto camión que tengo atrás, hasta ahí, ya vámonos, y vamos a cargar, es aquí cercano, es muy muy cercano, vamos a salir aquí a la derecha, no quiero frenar porque traigo el nivel de presión del aire muy muy bajo, entonces vamos a intentar hacerlo, que se ponga en verde, ok, muy bien, vámonos hacia la izquierda, estamos completamente en Europa, ya no estamos en Inglaterra, que es un poco de locos, está totalmente al revés, entonces pues, las primeras impresiones de este tracto camión es que el motor suena completamente diferente, la verdad, lo veo que suena un poco más potente, suena más grave, el motor suena más potencia, vaya, esto claro, es sin carga, ahorita ya lo vamos a cargar, y vamos a ver que tal se escucha, y donde vamos a cargar, aquí más adelante, verdad, aquí ya está el destino, y aquí a la derecha, aquí tenemos que cargar, y pues vamos a llevar una carga especial, es una carga completamente con dimensión, ah, carajo, carajo, aquí tenemos que cuidar un poquito también la parte delantera, porque ya no tenemos los chatos europeos, los que no tienen nariz, entonces debemos de ser muy cuidadosos con las dimensiones, y pues vamos a llevar esta carga, es una carga extrema, porque es una casa de 17 toneladas, el tonelaje no me preocupa, lo que me preocupa son las dimensiones, que puede estar muy ancha, y con esta anchura, pues sí, debemos de tener muchísimo cuidado en la carretera, ah, ya empezó lo de presión baja de aire, ok, 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 ponemos neutral y empezamos a acelerar, hay que empezar a acelerar para que recupere nivel, el indicador de la presión del aire se encuentra en la parte donde están los instrumentos, a la parte derecha, en la parte baja, ahorita van a empezar que, van a ver cómo va a empezar a subir el nivel de la presión del aire, pero por favor, ya sube, 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 ahorita que sube un poco nada más, con que se vea que sube la aguja un poquito, ahí ya está subiendo, miren, ya está subiendo, entonces le puse esa simulación también, pero, ay, no sé, de repente creo que están exagerando, porque nada más das 3, 4 frenadas y ya se baja el nivel del aire, ya, vámonos, ya tenemos un nivel aceptable, y pues vamos a cargar nuestra casa, que es esta, ay, 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 y vamos aquí a irnos por acá, a ocupar todo, todo, todo el espacio disponible, cambiamos de cámara, casi, casi, para bajarnos y ver, otro poco, ahí está, ya, ay, casi le dimos por ahí un llegue, vamos a girar todo el volante hacia el otro lado, creo que no era necesario ser tan exagerados, híjole, lo vamos a enganchar un poco, chueco, pero sí, sí lo vamos a lograr aquí, así, ahí está, ya la tenemos, enganchamos, y pues esta va a ser la carga que vamos a llevar, una casa, déjenme ver las dimensiones, a carajo, sí tenemos un poco salido, sí, sí sale, no importa, vamos a, vamos a hacer un buen trabajo, hombre, sí la llevamos, son 19 toneladas, en realidad no pesa mucho, pero es muy estorgoso esto, empezamos a hacer las primeras maniobras, porque no podemos salir de frente, y vámonos, a ver, es un destino que tenemos como a 8 horas, y aquí nada más lo tengo que centrar muy bien, a ver, vamos a procurar ser muy, muy cuidadosos, porque, tenemos que salir con la carga muy, muy bien centrada, del otro lado como estamos, salimos del otro lado, creo que sí salimos, ay, 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 me hace falta que no salga, no, a ver, no me estén trolleando, si sale o no sale, no, aquí no sale, vamos de reversa, me tengo que cargar un poquito más a la derecha, ok, ya está, vamos a cargarnos poquititito, ay, presión baja del aire, es lo que les digo, empezamos otra vez con esto, ponemos neutral, y, nos vamos a gastar todo el tiempo aquí del video, subiendo la presión del aire, no, 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 maldita simulación, creo que sí se la voy a quitar, porque con este tipo de maniobras, aquí voy a quedar todo el día, tratando nada más de subir la presión del aire, esto no puede ser, venga, 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 sube, 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 es que si yo casi lo agarro como si fuese un auto, no, nada más me subo, lo enciendo y vámonos, no, eso no debe ser, lo tienes que encender, dejarle un rato, que todos los niveles estén en un nivel adecuado de funcionamiento, y cuando esté ya todo bien, pues ya nos vamos, entonces, y miren, ya está levantando, ya, vámonos, y vamos a hacerlo un poquito hacia la, hacia acá, ahí está, de este lado ya salió, de este también, wow, maldita casa, así está muy grande, ya, ya salió de acá, también ya salió, y pues, ahora qué, para dónde es, allá, es aquí a la derecha, vámonos, vamos hacia la derecha, ok, y vámonos, aquí ya llevamos nuestra casa, y vamos a medirla, primera opción que vamos a hacer es medir esta casa, ah, ya, se acaba el carril, entonces vamos a meternos para acá de una vez, no vamos a hacer nada, y voy a tratar de medir esta casa, a ver cómo, wow, si no, si sale demasiado, he tenido algunas cargas que salen, un poco más de lo normal, pero esta casa si sale demasiado, entonces voy a tener que ser muy, muy cuidadoso, centrarme muy bien en el carril, porque si no, en una de esas vamos a terminar con la casa, pero, a medio camino, la vamos a destruir completamente, entonces hay que tener muchísimo cuidado, y pues vamos, cómo se comporta este Volvo, se comporta muy bien, ya vamos a la velocidad 18, me gusta, pero tiene buena potencia, y ya vamos a llegar aquí, vamos a doblar hacia la derecha, no hacia la izquierda, ok, tenemos una carga, ¿qué onda con este cuate? hasta para allá, y vamos a doblar aquí a la izquierda, ok, y nos vamos a abrir, como de que no, a ver, ya no, dejen de pasar por favor, que tengo que doblar aquí, ¿qué onda? no paran, aquí me voy a cruzar, ya, ingesú, ya, vámonos, ya me dieron el pase, qué bueno, qué bueno que me dieron el pase, y vámonos luego, luego al carril de abajo, porque esta carga está, pero sí, muy, muy grande, tiene unas dimensiones sorprendentes, voy a poner este espejo también, el retrovisor del otro lado, para guiarme completamente, porque si no, esto se puede poner más complicado, y vámonos a salirnos ya, hacia esta desviación, ok, y, estamos completamente dedicados, todos los sentidos están puestos en esta maldita casa, que no se vaya a caer, no vamos a chocar la horita, y nos vamos en el carril de baja, ok, vamos bien, y ya, vamos a cambiarnos, ok, dejamos que pase ese auto negro, y vámonos al otro carril, porque el carril de baja desaparece, y como lo vemos, el Volvo, me gusta, tiene potencia, tiene galleta, tiene galleta, no se sienta, a pesar de que, podríamos considerar que 19 toneladas, ya es un poco pesado, para los estándares europeos, ya está pesada la carga, y sin embargo, vemos que el Volvo, pues no se sienta, ya vamos, arriba de 100, vamos arriba de 100 kilómetros por hora, lo cual ya es una velocidad, considerable, ya saben, vamos a correr, pero siendo muy cuidadosos, centrarnos en el carril, sin poner muchos riesgos, y ya, me gusta el diseño del Volvo, está muy bien, tiene su computadora central, ahí que puede dar otros datos, eso está muy bien, sobre todo, la pantalla del GPS, esa me gustó, tiene una dimensión un poco más grande, que algunos, eso es bueno, y se agradece, porque si hay muchos tractocamiones, por acá ya se hizo el tráfico, ahora ya, en estos casos a veces, me iba por el carril de, no por el acotamiento, cual carril, ese no es carril, por el acotamiento, por esta parte derecha, pero no, ahorita traigo una carga muy, muy, de dimensiones, muy excesivas, y pues no, ahorita lo que tengo que hacer, es irme en mi carril, centrarlo muy, muy bien, y pues aquí no me tengo que salir, ahorita no me dan ganas, ni de salir a rebasar, rebasaré, 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 ¿qué hago? ¿rebaso o no rebaso? no, yo pienso que no, no voy a rebasar, porque si está muy, esto está muy, muy, muy amplio, ¿cómo va la casa? la casa va bien, no tenemos ningún daño, hasta la fecha, hasta ahorita, ¿ya se van a salir? ok, qué bueno ya, que se vayan, que se vayan, y me dejen avanzar, vámonos, a ver, ¿cómo estamos? ay, tengo miedo con esos letreros, ¿vieron qué cerca le pasa la casa de esos letreros? frenamos, siguiendo los consejos de los amigos, hay que frenar con motor, y continuamos con esto, quien hizo este mod, yo pienso que fue un ruso, ¿no? porque vean cómo, de este lado, está la bandera de Rusia, y la bandera de Alemania, o un ruso alemán, un ruso con colaboración de alemanes, ¿no? porque también luego, colaboran entre ellos, para hacer los mods, y he visto que muchos, los hacen así como dos o tres personas, y por eso, ay, 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 si pasamos, bueno, este ya se desvió para guiar, cómo detenó, si pasamos, llegamos a 110 kilómetros por hora, vamos muy veloces, yo pienso que no debería de ir a esta velocidad, pero, pues sí, sí aguantan, aquí tenemos una, una bajada, vamos a reducir aún más, reducimos, reducimos, ay, 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 ahí está, ok, no he probado el retardador, el retardador también lo tengo, entonces vamos a, a probar el retardador después, y qué hacemos con estas cosas que son lentas, a ver, me atreveré a pasarlo, vamos, ay, te prendí la direccional ya, métete para allá, pasamos, pasamos, cómo de que no, calcula bien, céntralo, 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 muy bien, la casa, la casa, bien, muy bien, ok, vámonos para afuera, no, 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 mejor vamos, seguimos arriba, seguimos de arriba, seguimos en este carril de alta, porque acá están unos conductores que también van un poco más lento, y yo creo que si cabe la casa, ay, ay, ese letrero no me lo voy a ver con la casa, no, ok, 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 vamos bien, vamos bien, no te pegas, no te pegas para aquel lado, vamos bien, todo bien, todo bien, todo vamos, todo marcha bien, todo marcha bien, centro del carril y no pasará nada, momento de peligro con esos rebases, ay, 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 y ya, quítate, quítate, nos va a quitar, nos vamos a rebasarlo por la derecha, vamos a frenar, frenamos un poco, frenamos más, ya, ya con eso, es que créanme que esta carga si está muy, sobre todo en las dimensiones, no es tanto que lo que pese, aunque si pesa, son 19 toneladas, es un peso mayor, pero lo que está más sorprendente, lo que está más riesgoso, es sobre todo las dimensiones que tiene esta maldita casa, que vean, checan el retrovisor, los retrovisores, y del lado izquierdo, de mi mano izquierda, ahí se ve como el techo sobresale un poquito, sobresale un poco, y ahí lo puedo pegar cuando me salgo a rebasar, le puedo pegar a las estructuras que se encuentran, en el camellón de esta carretera, y por el otro lado, pues también se encuentra, como que sale también, entonces, es una carga de mucho cuidado, a ver qué banderas hay ahí, pues creo que la de México no está, ¿verdad? No se encuentra la de México, la de Colombia, creo que tampoco, la de Chile, creo que tampoco, creo que están por los países de allá, ¿verdad? de Europa, ay, 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 no te distraigas, no te distraigas, que vamos a hacer una maniobra, otra vez, maniobra pesada, maniobra de riesgo, ya, tu carro no te metas, no te metas, ay, maldito carro se metió, ya, pues métete, ya se frenó, bueno, ay, ay, compadre, ¿para qué te metes? ya se metió este cuate, me voy a tener que meter otra vez para acá, ah, como les gusta, ya me quitaron el, el impulso que tenía adicional, entonces ya me sentaron, ya voy a tener que comenzar otra vez a tomar impulso, y bajamos casi hasta 80 minutos por hora, que a pesar de que vamos 80 minutos por hora, no vamos tan lentos, déjame decirte, ahí hay curva, 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 pero nada, vamos bien, vemos esta curva, siempre la pasamos, un problema de riesgo, pagamos también la otra, ahorita vamos a poner, el tiempo que nos queda todavía para llegar a nuestro destino, nada más que tengamos un poco de recta, para checar cuánto nos hace falta, y aquí vamos a checar, cuánto nos hace falta, 5 horas, todavía estamos con, ahí, quítate, quítate, salte, salte, eso, ya, nos hacen falta 5 horas de navegación, ahorita se van rápido, la verdad ya no es mucho, a ver, a ver, ese letrero, ese letrero, ay, maldita casa, casi le pasas rozando, es una casa muy, muy grande, vamos a ver la casa, wow, si es una casa muy grande, ay, 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 ahí está, ya vamos a cambiar la cámara, porque si me puedo perder, miren, ya me estoy perdiendo, ya me estoy yendo al acotamiento, eso no debe ser, porque si me voy al acotamiento voy a pegar con los árboles que estén a la derecha, con esta casa, es una casa muy, muy grande, y ya tenemos que tomar esta salida, hay que frenar, ya cuánto vamos, hay que bajar como a 60, pero más que bajar velocidad, nos vamos a tener que abrir, no, para, aquí estamos, a ver, ahora si nos vamos a abrir todo, casi todo, ahí está, muy bien, si pasamos correctamente, y seguimos con esto, vamos a abrirnos un poco, tampoco nos podemos abrir completamente, porque si no le pegamos del otro lado a la casa, maldita casa, si está, está de cuidado, está de cuidado esa casa, y vamos a subirnos, ya, vámonos, lo bueno es que está haciendo buen clima, no está lloviendo, no es de noche, tenemos todo el clima perfectamente, para hacer el viaje, sin ningún riesgo, de condiciones climáticas adversas, eso es bueno, y vamos a nuestro destino, avanzando kilómetros y kilómetros, me gustó el tractocamión, muy bueno, muy buen el mod que hicieron de este Volvo, nada más que si debes de tener mucha consideración, porque la nariz, y aparte como que, sobre todo la maniobrabilidad, cuando llegas a descargar, se vuelve un poco más difícil, porque el tractocamión es más largo, entonces ahí sí, y aparte de que este Volvo, no es un tractocamión muy largo, o sea, no es un tractor largo, así como los clásicos, de Estados Unidos, los tractocamiones clásicos, de Estados Unidos, pues sí son, son grandísimos, o sea, hay algunas que tienen, casi tienen una casa ahí, de camarote, no nos vayan, se que si pasó el techo, vamos a frenar aquí, hacia dónde vas, hacia dónde vas tú amigo, ok, ok, aquí ya me hizo perder todo el impulso, pero bueno, más vale ir seguros, y esta es la parte que, va a estar un poco más excitante, porque, es de un solo sentido, y si cabemos, si cabemos, jajajaja, no voy a llevar ese camión, con el techo de la casa, jajajaja, me tengo que cargar poquito, a la derecha, cuando pasan, pero también no tanto, porque, le pego a la casa, con un árbol, que esté allá afuera, y no, no es negocio, jajajaja, y nos empezamos a encarrerar, a ver, aquí vamos a probar, el retardador, ahí está, suena bien chistoso, ese retardador, suena bien chistoso, no sé si así suena, o una vez vi uno, vi uno o dos videos, en youtube, pero, pero si suena demasiado, chistoso el retardador, ay, ay, me pegué mucho a la izquierda, no hay que pegarse tanto, ok, 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 yo que me estaba burlando, vamos a, a frenar, a frenar, a frenar, que si es una curva, muy muy pesada, ay, ay, lo bueno es que si había, espacio para abrirnos, eso fue bueno, jajajaja, ay, maldita casa, la voy a soñar, esa casa, está muy grande, está demasiado grande, esa casa, y, no, con esta casa, ni pensar que voy a rebasar, de esos tractoconios, que traigo adelante, traigo un camión, un coche, eh, va pesado el tráfico adelante, pero no, que voy a andar rebasando con esto, no, al menos que tenga una recta, si rebaso, pero si no tengo una recta, no rebaso, y, rebasaré, no, 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 rebaso, no rebaso, que dicen, rebaso, rebaso, pues hay una recta, pero hay una curva más adelante, no, 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 quítate, ay, lo voy a rebasar, hombre, no, 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 no cometas locuras, ya viene una ya, vámonos para acá, jajajaja, 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 ya viene uno, entonces, no, no hay que cometer locuras, andamos pesados, que traemos carga pesada, carga pesada, y nuestro conductor ya se está durmiendo, ¿qué le pasa? ¿qué le pasa a nuestro conductor? no anda activo, mira, mejor me hubiese esperado hasta llegar a esta recta y aquí los hubiera rebasado, nada más que, me ganó la, me ganó la, la ansiedad, ahí, en esta recta fácil hubiese rebasado, por lo menos ese auto que se encuentra atrás del autobús, fácilmente lo hubiese rebasado, no representaría ningún problema, y lo malo es que en esta siguiente recta voy a tener que frenar mucho, porque si es una recta muy, es una curva media peligrosa, jajajaja, ok, 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 bien centrado, no pasa nada, y ya dejé el otro, el otro espejo activado, porque en realidad, pues vámonos al carril de baja, ok, vamos a disminuir la velocidad, ay, 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 le pasé muy cerca, aquí tenemos nuestra carga, como que si está pesada, no, ahora vamos a sacarle la miniatura, vamos a sacar la miniatura de aquí, así, ahí está, ahí está, ya, ya sacamos la miniatura para el video, y ya, vámonos, ups, ya se puso en rojo, jajaja, ahí está, vean como baja la presión del aire, eso no, no, no creo que sea cierto, o no sé, y, wow, que carga llevamos, eh, una carga extra pesada, ahí está, y vámonos, vámonos a nuestro destino, todavía es derecho, ok, más adelante vamos a dar vuelta a la izquierda, hay que cambiar de carril de una vez, ahorita que podemos, porque luego se ponen muchos obstáculos a la izquierda, ya no podemos cambiar, ahorita que podemos, pues vámonos, ay, 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 el techo, el techo, el techo, ay, maldito techo, a ver si no lo llevo ahí con estas lámparas que se encuentran en medio, no, ay, lo siento, voy a cargar un poquito a la derecha, porque si no, ahí va a terminar la casa, míralo, hey, este, se fijaron como se cruzó como si nada, no, 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 ya estás empezando a cansarte, sí, espérame, déjame ver cuánto me hace falta, hombre, aquí me voy a abrir como si trajera full, uno y uno, pasa tú y el otro que se espera, ah, bueno, me dan el pase, bien, gracias, wow, me subí un poquito al borde ahí, ok, 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 venga, 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 no te sientes, apresúrate tú, no se apresuren de adelante, no quiero frenar, no deseo frenar en estos momentos, y vámonos, vámonos, yo pienso que si alcanzamos a llegar antes de dormirnos, voy a intentar llegar antes de dormirnos, y a ver qué pasa, yo creo que sí llegamos, no creo que haya algún problema, ahorita checamos ya cuánto nos hace falta, ahorita que estamos en una recta, que le podamos meter mano, porque ahorita estoy completamente con las manos ocupadas, conduciendo, estás empezando a cansarte, no te canses, por favor, ya, rebásame, rebásame, vámonos, ya, ay, 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 accidente a uno que estaba atrás, ay, 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 ok, céntrate bien, céntralo bien, céntralo bien, céntralo bien, ok, ok, ay, 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 ya, tú, frénate, ya, vamos a pasarlo, ay, ay, me pegué mucho a la izquierda, y, es completamente derecho, ya, él se queda ahí, o ya, ya lo rebasé, wow, este estuvo cerca, quitamos esto, y vamos a ver cuánto nos hace falta, nos hace falta dos horas, lo dejamos, ok, vamos a irnos a lo que es el carril de baja, son dos horas, realmente ya estamos muy cerca de nuestro destino, pero con la preocupación de llevar esta carga extrema, a esto le vamos a poner cargas extremas, que si es una casa bastante pesada, vamos a frenar nada más un poco por precaución, que no está muy peligrosa esta curva, pero no hay que arriesgarnos, maldita carga que traemos, y es delicada, pues el camino lo hemos tomado bien, hasta eso no ha habido grandes dificultades, esta curva está pesada, pero lo bueno es que está en subida, voy disminuyendo velocidad por la misma pendiente, eso es bueno, y comienza la fiesta, comienza la aceleración, comienza la aceleración, los alcanzaré estos que llevo adelante, yo creo que sí, 105 kilómetros por hora, vámonos, hay que rebasarlos, la casa, la casa, la casa, céntrala bien, céntrala, céntrala, vamos con los siguientes de una vez, de una vez vamos a rebasar estos cuates que van adelante, y no, si se sienta el camión, de repente cuando ya vamos subiendo, si se llega a sentar, estás empezando a cansarte, no, 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 que no se nuble la vista, espérate, ahorita no, ahorita todavía no, por favor, por favor, ya vamos a abrirnos, vamos a 120 kilómetros por hora, con una casa atrás, eso no sé cómo se maneje, eso es imprudencia, o habilidad, que traemos una maldita casa atrás, vamos a rebasar otra vez aquí, esta curva parece que se, no, 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 eso, eso, esa curva no la pintaba en el mapa, como si que fuese de mucho peligro, y la verdad estaba muy peligrosa, y vamos con otra más, centrar, 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 aquí nada más, te olvidas de los problemas, únicamente concéntrate en centrar bien el tractocamión, y no debe haber problemas, échale un vistazo al retrovisor, también de vez en cuando, y ya con eso, estás del otro lado, vamos a bajarnos, vamos a irnos al carril de baja, y pues ya estamos a menos de una hora de nuestro destino, prácticamente ya estamos llegando, estás empezando a cansarte, no, todavía no, ya hace falta una hora, 128 kilómetros por hora, wow, no, pues este Volvo sí, tiene galleta, me gusta, me gusta, me gusta este Volvo, y vamos a asegurarnos, un poquito de freno, ya, suficiente, jajajaja, vámonos, 120 kilómetros por hora, vamos a buena velocidad, ay, 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 maldita casa, ahorita, nada más falta que me pase de que llegando, ay, esos postes que se encuentran a la mitad del camino, en medio de la carretera del sentido, eso es como me ponen nervioso, porque pienso que en una de esas me voy a hacer mucho hacia la izquierda, y me los voy a llevar, ya mejor nos bajamos para acá, nos bajamos y ya nos vamos en un carril más seguro, izquierda, izquierda, y pues aquí estamos probando el primer tractocamión que podemos ver en lo que es el continente americano, wow, wow, como pasa bien cerca la casa, es este Volvo, es un Volvo VNL que me gustó, muy bien, aquí creo que ya vamos a entrar a una zona urbana, freno, 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 ay, 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 ok, ya me penalizaron porque me estoy quedando dormido al volante, no importa, no importa porque el riesgo que tenía era mayor, tres minutos, pues prácticamente ya hemos llegado a nuestro destino, y la casa, la casa está bien, no la hemos destruido, eso está muy bien, aquí tenemos la casa, aún sobrevive, oversize, vamos, ya estamos muy muy cerca, yo pienso que no vamos a tomar descanso, nos vamos a ir directamente a descargar esta carga que traemos, a desenganchar la casa, y vamos a poner a esta cosa, ay, 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 que cerca le paso a eso, me voy a hacer un poquito más a la izquierda, a la derecha digo, ay, estas glorietas no me gustan, a ver, ay, ay, es que estos se abren muy, ok, 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 ay, 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 bueno, gracias que me dejaste pasar, a último minuto me dejó pasar, que bueno, y vamos para acá, vamos, 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 aquí ya estamos con otra, ok, ok, maldita casa, la tengo que estar vigilando mucho, y, ya casi llegamos a nuestro destino, no, acelera, no, 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 esperar, porque, me estoy cargando mucho a la derecha, ahorita no me quiero cargar a la izquierda, porque, ese poste está muy pegado al camino, no, no, que amarillo, que rojo, ya, vámonos, nos lo pasamos, jajaja, que acabo de decir estamos a dos minutos, ya hemos llegado a nuestro destino, esta es la ciudad en la que vamos a dejar esta casa, nuestra segunda carga extrema, ¿no?, porque también podríamos poner como la del transformador que ya hemos llevado, como otra carga extrema, esa también está bien pesada, y, ya casi hemos llegado a una glorieta más, hacia la izquierda, y llegamos, vamos a poner mucho cuidado en estas glorietas, a ver, ok, pasamos hasta el fondo, y vamos a girar, giramos, 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 vamos a dejar pasar ese autobús, porque si no, nos puede dañar, y, ya, vamos a pasar nosotros, y, aquí estamos, ok, 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 ya, 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 sí pasó de atrás, ok, ok, ok y hemos llegado, es aquí, es aquí, es aquí es aquí, hemos llegado a nuestro destino por fin por fin llegamos con esta casa, esta super casa ya la tenemos nada más que se ponga el siga para que avance esta camioneta y nos deje pasar pero ya, por fin hemos llegado a nuestro destino, es aquí vámonos tal parece ser que nos va a dar el pase gracias ok, ok, ok ok, ok vamos hacia adelante, hacia adelante y vámonos hasta el fondo vamos hasta el fondo para hacer la clásica maniobra ojalá y se pueda subir esa parte así que se suba, eso sí se pudo subir, que bueno ahora sí vamos a necesitar todo todo el espacio del mapa y vamos a tratar de quebrarlo todo para meter ahí la esta casa todo, 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 todo si no lo hacemos en este movimiento la primera lo vamos a hacer en la segunda aquí al cabo ahorita ya puede saltarte el estacionamiento no, así esto es lo más divertido que evita quedarte dormido al volante ya lo inmultaron otra vez y ahora sí quebramos todo hacia el otro lado todo vamos a tratar de meterlo en una sola en un solo movimiento que yo creo que no porque ya me pasé un poquito de esta maniobra sí, ya me pasé ya no importa ahorita lo vamos a corregir ahorita lo vamos a corregir y y para la siguiente lo vamos a meter ya en este lo vamos a meter otra vez está bajando el nivel del del aire no, por favor el aire no ahora sí ya híjole no ya no tengo espacio adelante si lo vivo vamos a tener que hacerlo así ahí está ahí está métete todo 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 quiebralo todo 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 ahora sí componemos componemos presión de aire baja ok ok presión de aire baja sí ya lo sé ya lo tenemos no es cómodo de que no ya ponte verde ahí está ya por fin hemos llegado con esta casa que está demasiado grande y satisfactorio ¿por qué satisfactorio? atarajo estoy haciendo memoria si le pegué en alguna parte penalización por daños a lo mejor por la velocidad que venía ¿no? puede ser yo no vi que le haya pegado pero si ya lo pusieron satisfactorio pero no excelente pues ya ni modo nos vamos a salir de esto conducir y pues ya tenemos todo ahora sí vamos a dormir adiós amigos nos vemos ¡Ah! No, no, no. No, no, no.